Vamos a empezar el DLC francés, a ver a qué sitios de Francia nos lleva. Por cierto, la pregunta de antes, elija, ¿tengo para después del Valhalla? Vamos a empezar el DLC francés, a ver a qué sitios de Francia nos lleva. Es que yo ni tú no estabas cuando lo he comentado. ¿Eso es todo? El festín ha de ser grandioso. Sí, es la última oportunidad. ¡Mata lobos! Bienvenida a Ravenstone. Soy Eivor, aunque parece que ya me conocías. Tienes fama entre nosotros. Yo soy Toca, hija de Sinric, y este pelmazo franco es Pierre, mi consejero. Venimos en nombre de Siegfried de Francia, guerrero notable y líder de los nórdicos de allí. Veo que ya te has puesto cómoda aquí. ¿Te parece raro? Lo que habéis montado aquí es impresionante. La casa de invitados es solo la guinda. También hemos traído nuevos manjares de Francia para vuestra mesa comunal. Si prefieres beber, tenemos vino especiado. ¡Qué generosa! Hay quien diría que demasiado. Considéralo una muestra de buena voluntad de mi tío Siegfried. Ya sabes, de clan a clan. Si alguien de mi aldea se enterase de que he rechazado un festín, correría la sangre. Lo aceptaré. Bien, será un honor. Ravensthorpe me recuerda a la Francia de antes. Si me lo permitieras, os visitaría a menudo. Y serías bienvenida, pero sé que no ofreces tus bienes a cambio de nada. Estaré aguardando que pidas tu recompensa. Buen provecho. Lo que dicen de tu buen juicio es cierto. Puedes transmitirme parte de él mientras tomamos cerveza. ¿Te parece? Veamos si los banquetes de los francos hacen honor a su fama. ¡A comer! Fíjate, para chilear veo más cómodo el Skyrim. Que es como un juego más de ir a tu bola mientras vas haciendo misiones y es jodidamente largo. ¿Cómo puede nadie preferir la cerveza al vino? Monty, aún me asombra. Los nórdicos nos superáis en el combate, pero a la hora de beber, nadie supera a los francos. El vino es genial, lo reconozco. Así que los nórdicos tenéis paladar. Quiero enseñarte una cosa. En nuestro periplo por Inglaterra he conseguido espadas en asaltos y combates. Esta la saqué de un Holmgang contra dos hermanos patanes en Anglia Oriental. Es poco más que una estaca, pero es mi favorita. ¿Entonces has viajado por todas estas tierras antes de venir a Ravensthorpe? ¿Con qué fin? Pretendo que tú y los demás os unáis a nuestros gloriosos saqueos por la ribera del Sena. ¿Con quién has hablado ya? Con muchos. El Jarr-Hemmin, Gudrum, incluso Haldham. Pensamos asediar la misma París. Después de eso, habremos acumulado más riqueza de la que puede imaginar nadie en Inglaterra. A ver si adivino cuántos Jarls se unirán a tus saqueos y asedios francos. Ninguno. No alcanzan a ver el tamaño del botín que vamos a conseguir. ¿Qué es lo que buscas, Toca? Todo lo que he dicho es cierto. Pero hay algo más. En Francia se está gestando un nuevo poder. ¿Qué clase de poder? Los reinos francos se han unido bajo un solo rey, Carlos el Gordo. Y con la fuerza que ha reunido, Carlos ha iniciado una lenta marcha contra los pueblos nórdicos de allí. Mató a mi padre y arrasó mi pueblo. Lo siento por tu padre y por tu pueblo, pero aquí tenemos nuestros propios problemas. Con Carlos el Gordo en el poder, esos problemas se agravarán. Cuando termine su campaña en Francia, vendrá contra Inglaterra. Carlos vendrá contra ti y tu clan. Su ejército crece a ojos vistas, con soldados y caballería de verdad. No con los labriegos y pescadores sajones de aquí. Si el clan del cuervo decidiera ayudarte, ¿qué ofrecerías a cambio? Siegfried se dispone a sediar París para que los francos reconsideren sus actos contra los nórdicos. Y con ello, nuestros derakar cargarán un botín inmenso. Mis exploradores confirman las palabras de Toca sobre su pueblo, pero hasta ahora no veía motivo para implicar al clan. ¿Y ves motivo ahora? Si ese loco del rey Carlos ha puesto sus miras en Inglaterra, debemos actuar. Este Siegfried que menciona es caudillo de esos nórdicos. Si nos unimos a él, tendremos la oportunidad de rechazar a este nuevo rey. También podría reunirme en persona con ese Carlos. Y si no entra en razón, lo mato. Este asunto va más allá de un solo rey. Si matamos a uno, aparecerá otro. Y si lo mata uno de los nórdicos de Inglaterra, puede que los francos lleguen a nuestras costas con más celeridad. Entonces sopesaré bien a quién mato y con quién me alío en Francia. Tal vez un rey estable sea la forma de mantener Ravensthorpe a salvo. Deja que vea la espada. Me gustaría estudiar su factura. No, yo la robé y me pertenece. Está bien. Si no quieres enseñármela, tendré que quitártela. Prepárate, Pierre. Te desafío a un hold-up. Toca. Viniste a pedir ayuda contra esta amenaza de los francos. Y el clan del cuervo responderá a tu petición. No, sí, ya estamos listos. No te preocupes. Gracias. Vale, voy a hacer una cosa antes. Un segundito. Perfecto. Sigamos. Matalobos. Espero que la cabeza no te duela tanto como a mí. Qué noche. Pero debemos zarpar pronto hacia Francia. Sí, si podemos, ya te he hecho. Salimos hacia Francia cuando quieras. Estoy lista. Bueno, ¿otro país más? Bueno, ¿otro país más? El asedio de París. Francia, la tierra de Carlomagno y el amargo trofeo de Aracna, que saqueó París para obtener tanta plata como la noche. Ahora se alza un nuevo rey que ha unido a los francos contra los nórdicos y mira a Inglaterra con inquina. Debo impedir que este rey loco lleve la guerra al otro lado del mar. Ya ha organizado un ejército y congregado una multitud en París. Bienvenidos a Francia. ¿Qué? ¿No viene a recibirnos un emisario balbuceante del rey Carlos? Créeme, Matalobos. Pronto sentirás la calidez de su recepción. Yo hace años que no tengo nada en físico, tío. El último... Yo los juegos que tengo en físico son los que me hace ilusión. Rollo, el Red Dead Redemption 2. Y el GTA VI cuando salga. Nuestro pueblo está en el interior. Iremos a caballo desde aquí y los demás nos seguirán a pie. ¿Hay peligro de emboscada? Tan cerca del agua no. Y menos de noche. Siegfried se ha empleado a fondo. Terminaré de descargar el barco. Adelantaos. Muchas gracias, Pierre. Y Eivor. Tenemos que hablar de un asunto cuando nos veamos en Melun. Que tengas buen viaje. Es muy buen juego. Mundo. El trayecto no es largo. ¿Cómo me presentaré ante Siegfried? Me encargó reunir hachas. Quiere verme al mando algún día. Pero ya he fallado en esto. El fallo no es solo tuyo, Toca. Los Jarls están muy ocupados con sus propios problemas. Que me den cerveza fuerte y una buena pelea. Lo demás no importa. Y es... Los exploradores francos nos observan desde hace un rato. ¿Qué crees que significa algo? Que ese Siegfried no ha terminado su trabajo. Siegfried no habrá terminado hasta que no queden francos con los que luchar. Los exploradores nos muerden los talones desde que Carlos nos expulsó del norte. Está presionando mucho a tu gente. Quizás tengas que tomar el mal. Rollito nórdico encima. Si te gusta el rollito nórdico... Ya veo la casa comunal. Casi hemos llegado. Perdón. Pues a ver, la serie que yo tengo está ya empezada. Ya llevamos un montón de horas. Pero quizás te interesa. Cuando terminemos esto es con lo que nos vamos a poner seguramente para echarle unas... No se me hace claro volver después de tanto tiempo. Pensaba hacerlo con un ejército. Lo tengo entero en YouTube ya. Ya estamos en Melun. Busquemos a Siegfried. Hazte la cintura. ¡Ts! No, no debes continuar con esto. ¡No te has perdido! No te has perdido la cintura... ¡Ts! ¡Ts! Y creo que no. No te has perdido la cintura. ¡Aquí te has perdido la cintura! Ok. Yo no suelo jugar cosas nuevas, la verdad. O sea, casi todo lo que juego tiene ya unos cuantos años. Nuestro cementerio. Mi padre, Sinric, está allí, con los demás. Vamos. Vale. Este lugar tiene algo que transmite sosiego. Esta tierra es hermosa. O lo sería de no estar llena de francos. Ahí está Siegfried. Adelántate. No creo que le alegre verme regresar con tan pocos aliados. No descansaré, hermano. Ya volta poco. Tu honor. ¿Siegfried? Has venido, Matalobos. Muy bien. ¿Sabías que era yo? Pierre mandó aviso. Tu hacha será una bendición para nosotros. Dicen que tu hacha también trabaja sin cesar. Sí. He matado a muchos en campo abierto y con honor. Como Odín lo desea. Es nuestra costumbre. Pero no la suya. Los francos arrancaron a nuestro Charles Sinric de la cama y lo destriparon como a un cobarde. Ni siquiera lo enterraron, sino que dejaron su cuerpo a los animales. Levanté este túmulo para él. ¿Quieres que luche a tu lado contra los francos? No hay ningún lado. Solo una deuda de sangre y venganza y... ¡Helzheim para los que llen de mi hacha! Conozco las deudas de sangre y la venganza. Cuando llegue el momento tendrás... Si, a mi los gráficos tampoco me suelen importar. Bien. Es lo que deseaba. Ahora lo celebraremos y te contaré mis planes para París. Este es Vidar, la bestia más noble que he conocido. El dios de la venganza. Buen nombre. Muchos francos han encontrado el final bajo sus cascos de hierro. Él los odia tanto como yo. Pusiste una escultura en la tumba de Sinric. Sinric me la ganó en un Holmgang cuando éramos pequeños. Es Eik Thirni que vigila el salón de Odín en Valhalla. Lo tenía en las manos cuando lo encontré. Así pude reconocerlo después de que los animales se ensañaran con su cuerpo. Vale. Por cierto, quiero ver el mapa. Es que es chiquito el mapa, ¿no? Venga. Venga. No, pero es chiquito el mapa. Venga. A ver, ahí Muchas gracias. ¿En serio? Eso no suena muy triunfante.